Porque va a durar, porque a todo el mundo se le va a mantener esa idea en la cabeza, poco a poco. Es un experimento como tal. Eso lo dice en ese trabajo, lo dice en otro trabajo que se no lo ve, etc. Yo estaba contando que hubo una mujer que creo que es la directora de la galería, o sea, de cosas, de cultura, que dijo que ellos estaban llenando de gente que no eran artistas. Y que por eso había que cerrar aquello. Entonces fue donde yo, no sé, me exalté, me sentí así, no sé, yo dije, bueno, entonces el arte en Cuba se hace para artistas, no para el pueblo, porque esas gentes son pueblos indiscutiblemente. Creo que nosotros como generación no le debemos nada al anterior, no le debemos nada a la generación del centenario, como se nombró ella misma. Porque al igual que ellos mismos tuvieron una deuda increíble con el futuro, nosotros la tenemos con nuestro futuro. O sea, no nunca puede tener, además lo dice la dialéctica, una deuda con lo anterior, ¿no? No podemos tener una deuda con la gente que hicieron la revolución ni nada de eso, porque nosotros ni lo vivimos, cuando nacimos todo eso estaba vacía. Hey, mom, sis, the way you move gon' make you sweat, gon' make you poo. Ah, God, will you shake that thing, gon' make you burn, gon' make you stay. Hey, baby, when you walk that way, watch honey drip, can't keep away. No hay nada. Existimos, todo es mentira. No simplemente caminamos. Arte o muerte, de lo que veas, no hay nada. Venceremos. Nosotros, en realidad, en toda nuestra propuesta, hacíamos como un SOS al arte revolucionario, ¿no? Que era mucho más incomprensible, no sé, para el pueblo que la pintura anterior, ¿no? Yellow Submarines, Yellow Submarines And our friends are all aboard Many more of them live next door And the band begins to play We all live in a yellow submarine Yellow Submarines, Yellow Submarines We all live in a yellow submarine Yellow Submarines, Yellow Submarines Música el fondo de las esculturas elevadas. Bueno, todos los intelectuales de Cuba, compadre, no cambia así completo. Pero si todos se ponen, ¿cómo no va a cambiar? Pero bueno, si todos se ponen, y ahí tú estás hablando de una topía, si todos se ponen, si todos se ponen, es una topía, tú la dijiste. Tú dijiste, si todos se ponen, yo te digo, si todos se ponen, sí se hace. Pero eso es una topía. Si todos se ponen, sí se hace. Bueno, yo creo que el problema de la comunicación del arte, yo creo que con el pueblo, yo creo que ni pintando en la calle, yo creo que se... Es un problema generacional y de tiempo. Yo creo que no. Generaciones que se sucedan y que vayan asimilando todas esas cosas. Yo creo que a lo mejor que ni pintando en la calle, hay comunicación. A ver, a todos los integrantes de la UNED, y a todos los integrantes del Fondo de la Escultura. Bueno, todos los intelectuales de Cuba, compadre, no cambia así completo. ¿De acuerdo? Que le genesen radicales al final de la cueva! No y no arかな? No, nadie. De acuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!